Y me gustaría como siempre empezamos recordando por qué estamos hoy acá y por qué para nuestra universidad es tan importante hacer eventos como esto. En primer lugar, recordando la misión de la universidad. Nosotros sabemos, creemos y vivimos esta misión que dice que buscamos enseñar los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Y la verdad es que en ningún momento más importante que hoy recordarnos la importancia que tiene esa libertad y esa responsabilidad. Déjenme contarles cómo surge la iniciativa de Business Day. Hace ya cinco ediciones de Business Day, esta es la quinta, y empezó como siempre con una idea. Y la idea era cómo podemos dar un poco de lo que la universidad hace con tanto esfuerzo para sus estudiantes poderlo compartir con la comunidad empresarial. Como ustedes saben, la universidad hace un esfuerzo enorme de traer constantemente profesores visitantes, líderes distinguidos de diferentes campos de profesiones. Y en realidad al final lo que buscamos es no sólo que estas personas conozcan lo que es Guatemala, lo que es la calidad de personas y profesionales que hay acá, sino que cada uno de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad universitaria se enriquezca de esto. Así que así nace Business Day. Dijimos que alegre poder hacer un evento una vez al año que nos pueda permitir la oportunidad de compartir a estas personas con líderes empresariales, emprendedores, gerentes. Como ustedes saben, somos grandes admiradores de la actividad empresarial porque sabemos que el desarrollo, el crecimiento, la generación de riqueza que tanto necesitamos viene de ahí, viene de las empresas. Y sabemos que eso no pasa por casualidad, eso pasa por decisiones y acciones que cada uno de ustedes toma todos los días. Así que Business Day para nosotros es una celebración en donde buscamos agregar un poco de valor en eso que ustedes se enfrentan todos los días. Como dice el título del evento, sabemos que crecer sólo se logra si uno realmente se atreve a cambiar. Así que el día de hoy tenemos cuatro conferencistas que en su propio campo se han atrevido a cambiar y en muchos casos han cambiado las reglas de su industria. Ahora déjenme contarles que eso no es todo sobre Business Day. El otro propósito era dar a conocer un programa de becas que nosotros tenemos desde hace algunos años y dijimos qué lindo podría ser hacer este evento donde compartamos estos contenidos, permitamos este contacto con empresarios internacionales y a la vez demos a conocer el programa ITA y todos los fondos que se reúnan con este evento nos permitan abrir más becas. Así que muy rápidamente, ¿qué es el programa ITA? El programa ITA surgió desde el año 96 y lo que buscábamos hacer era encontrar en Guatemala a jóvenes talentosos, muy inteligentes, que tuvieran grandes deseos de estudiar en la universidad, pero que en realidad no tendrían los recursos para hacerlo. Así que buscándolos, que tengo que confesarles que esa es una de las partes más difíciles, pasamos a este proceso en donde al día de hoy hemos impactado a 279 jóvenes, que cada uno de ellos, yo digo para mí, ha sido un regalo de Dios conocerlos a todos. Son lecciones de vida, son grandes ejemplos, ustedes van a tener la oportunidad de conocer algunos el día de hoy. Y entonces cada uno de ellos se vuelve un agente de cambio, se vuelve un agente multiplicador, porque son personas que con su talento impactan en muchos lugares. Esto es un mapa donde vemos de dónde han venido muchos de estos 279 jóvenes de diferentes partes del país y al final lo que buscamos en ellos son estas tres características vitales. Primero, esa excelencia académica que los distinga con ese deseo de aprender y de seguir aprendiendo todos los días. El segundo es su capacidad de liderazgo, porque son estas personas bien preparadas, las que el día de mañana van a escoger por dónde quieren ir y con ese liderazgo cambiar muchas otras vidas. Y el tercero, tener necesidad financiera para poder costearse sus estudios a nivel universitario. Así que muchos de estos jóvenes se ubican en empresas como las que aparecen aquí y algunas de estas empresas, y sé que pronto muchas otras, son patrocinadores de este evento. Han visto directamente el impacto que tiene financiar estas becas. Ahora, ¿saben qué es lo más duro del programa ITA? Lo más duro es decir que no. Cada año nosotros tenemos un número de solicitantes y 70% de los que pasan la prueba no pueden tener una beca porque no tenemos fondos suficientes. Así que eventos como este no van a ser los únicos donde van a oír sobre el programa ITA y donde estaremos buscando más apoyo para abrirle la puerta a estos jóvenes maravillosos que no importa de dónde vengan, su talento los puede llevar tan lejos como ellos quieran ir. Así que gracias por estar aquí. Invitamos a que se disfruten esta tarde, una tarde muy particular y que mientras escuchan a cada uno de los conferencistas, piensen en las aplicaciones particulares es que esto tiene para su propia vida, para su empresa, para lo que ustedes están liderando y sobre todo para los grandes desafíos y oportunidades que tenemos enfrente y que si nos preparamos como líderes y que no nos detenemos en aprender, podemos literalmente llegar tan lejos como querramos. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Gracias.